La especialista en temas de reciclaje Nora Marín manifestó que en el mes de diciembre la cantidad de basura y materiales de reciclaje se extuplican en las calles. Lamentablemente seguimos que no tenemos la cultura correcta que es el depósito de la basura en su lugar y es por eso que se están viendo grandes cantidades en la calle a pesar del esfuerzo que hace la alcaldía por pasar en los hogares llevándose la basura. Pero la mayoría de la basura, basura de que llega la gente a tirar en los cauces o algunas empresas que como se les ha multiplicado la acumulación de materiales también mandan a dejarla tirada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reducir estas cantidades, por ejemplo, de cartón. Por ejemplo, si ustedes pueden ver que en el acopio de nosotros hay bastantes cartones, cajas de cartón, que son botellas plásticas, lo que son latas, porque pasó lo que son las purísimas. Y ahorita viene lo que es la celebración de la Navidad, Nochebuena, la despedida de año y en donde ahorita ya comienza a producir más botellas plásticas y lo que son las latas. Que significa que si nosotros no ponemos un alto a esto, pues vamos a tener más basura porque nadie viene y hace la separación y practica el reciclaje, ya sea en los hogares o en las empresas. Marín remarcó la importancia de reciclar y el de depositar la basura en su lugar. Si nosotros no podemos, lógicamente, comprar un producto de que no se pueda reciclar, depositar la basura en su lugar, porque si hay productos que vienen elaborados en materiales que no se recicla, depositemos eso, pero en su lugar, en la basura. Pero si se puede reciclar, hagamos la separación correcta del cartón, la botella, lo que son las latas, para así poder reciclarlo y no dejarlo tirado. Estoy viendo mucho que los que van los pasajeros de los buses, los vehículos privados, tiran la botella, la bolsa por la ventana y están dejando toda la capital con basura. Y ahorita, con los fuertes vientos, pues esa basura, pues el viento la llega a tirar y llega a parar directamente a los cauces. Noticias 12, Darlen Tellez.